¿Sabías que? Hola amigos y estamos de vuelta en tu sección ¿Sabías que? Hoy dedicada al maestro de las telenovelas, el cine y el teatro, José Ignacio Cabrujas. Hoy vamos a hablar de su desarrollo en las telenovelas y es que se inició en el año 1976. A partir de este año comenzó a escribir telenovelas, lo cual hizo aproximadamente 20 años. La primera fue La señora de Cárdenas, un éxito en la televisión venezolana, donde en su capítulo final los periódicos reseñaron La ciudad se detuvo para ver cómo culminaba esta historia. Esto conmocionó el medio televisivo. Seguida realizó Silvia Rivas divorciada en 1977. José Ignacio Cabrujas fue el precursor de lo que se conoció como la telenovela de divorcio, temática que introdujo de forma recurrente en sus nuevas producciones dramáticas, en la que podemos contar Natalia de 8 a 9 y Chao Cristina. ¿Qué decía José Ignacio Cabrujas sobre las telenovelas? Su pensamiento era algo así. La telenovela es un gran chisme del principio al final. Yo soy Winder Rivero. Esto es ¿Sabías que? Una serie dedicada al maestro del cine, la televisión, las telenovelas, el teatro, José Ignacio Cabrujas. Nos vemos en la próxima entrega.